Muy pronto, si Dios quiere, gracias, chao Nos vamos a Otusco y el 25 estamos aquí en Trujillo Gracias a Frecuencia 100 Para novedades, yo, yo Julián Morales Y para novedades, Orión en Lima Orlando Rodríguez Para Joao, Michine, Penatriz y Jackie Es lo que tienen tus ojos Que ya no quieren mirarme Es lo que tienen tus manos Que no me quieren tocar Es lo que tienen tus labios Que ya no quieren besarme Es lo que tienen tu amor Es lo que tienen tu voz Que ya no quieren hablarme Es lo que tienen tus ojos Que ya no quieren mirarme Es lo que tienen tus manos Es lo que tienen tus ojos Es lo que tienen tus labios Que ya no quieren hablarme Es lo que tienen tus ojos Que ya no quieren mirarme Es lo que tienen tu amor Es lo que tienen tus ojos 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 Paz, paz, amor y unión Para todos ustedes Chao Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias Novedad y John Chao, Viru